Una de las preguntas que más me hacía cuando inicié mi tienda Etsy y que muchos de ustedes me han hecho en los comentarios es ¿Cómo hago para que realmente descubra mis productos en Etsy? Pues básicamente la respuesta a ello es SEO, o en español también conocido como optimización para motores de búsqueda. Es básicamente cómo el algoritmo de Etsy sabe y elige qué productos mostrar realmente a los compradores. Y para ello es importante que podamos comprender cómo funciona el SEO en nuestros listados para poder brindarle más visibilidad y descubrimiento, como también dónde implementar estas estrategias dentro de nuestro listado. Pues hay dos partes que son las más importantes, que son básicamente el título y los tags o etiquetas. Pero también debemos de tener en cuenta y trabajar la descripción, atributos y categoría. Así que el objetivo de este video es poderte ayudar a entender y simplificar cómo funciona el SEO en Etsy, entender también ciertos términos que van junto al SEO y saber qué puedes hacer o qué estrategias puedes implementar para poder impulsar tu listado. Esto teniendo en cuenta tus títulos, tu descripción, tus tags o etiquetas, como también tus categorías y atributos. Así que ahora sí, comencemos. Y antes de irnos más lejos, quiero definir ciertos términos para que sepas exactamente de qué estamos hablando cuando escuches ciertas palabras. La primera es palabra clave, que en inglés significa keywords. Estas son palabras o frases que eliges para poder representar tu producto. Estas se van a encontrar en tu título, descripción, tags o etiquetas, atributos y categorías. También vas a poder escuchar por ahí las palabras palabra clave de cola corta o también conocido como short tail keywords. Y también tenemos a las palabras claves de cola larga, que en inglés es conocido también como long tail keywords. Las palabras claves de cola corta normalmente están compuestas por uno o dos palabras. Las palabras claves de cola larga suelen ser generales como por ejemplo t-shirt o bright t-shirt, mientras que las palabras claves de cola larga suelen ser más específicas y están compuestas por más de dos palabras. Como por ejemplo, custom bright t-shirt o retro personalized bright t-shirt. Pero Allison, ¿por qué es tan importante el SEO? Pues básicamente cuando un comprador ingresa a Etsy, su búsqueda comienza con palabras claves. Es ahí cuando entra en juego el SEO. Usar las palabras claves correctas en tu título, en tu descripción, en tus tags, puede hacer la diferencia entre aparecer o no aparecer en los resultados de una persona. Y si bien el SEO no es suficiente para que la persona decida dar clic a tu listado o hacer una compra, ya que eso también va a depender de los mockups o el diseño que hayas utilizado, es un factor esencial para la visibilidad de tu producto. Incluso si estás pensando pagar por publicidad, es importante que tu SEO sea óptimo para que Etsy pueda mostrar tus productos a tu público objetivo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo poder optimizar tus títulos y tus etiquetas. Ahora, ¿cómo puedo encontrar palabras claves para mi producto? Una de las maneras más simples en que puedes encontrar algunas frases o palabras es buscando directamente en el buscador de Etsy. Para eso debes de tener decidido a qué nicho o subnicho deseas entrar. Tengo un video en mi canal donde te explico el cómo puedes encontrar nichos rentables, así que te estaré dejando el link en la descripción por si deseas verlo. Para este ejemplo, voy a elegir un tipo de enfermera que, por ejemplo, es el neonatal, que en inglés también se le llama Nikonors. Y estaremos con el producto sweatshirt. Entonces, lo primero que haré es colocar en la barra del buscador el nicho o subnicho al que deseo entrar. En este caso, por ejemplo, voy a colocar Nikonors. Y automáticamente Etsy te estará dando sugerencias de títulos o frases que las personas están buscando. Como por ejemplo aquí sweatshirt, t-shirt. En este caso voy a ser incluso más específica y voy a poner sweatshirt. Entonces, aquí Etsy te va a estar dando incluso más sugerencia. Sin embargo, si de repente quieres algo un poco más detallado, te recomiendo herramientas como Everbee, donde aquí al costado te va a estar colocando el volumen o el número de búsquedas que tienen estos títulos. Esto lo puedes hacer con la versión gratuita de Everbee, así que en verdad te recomiendo que lo puedas tener. Tengo un link de referido en la descripción del video también por si deseas utilizarlo. Otra opción también es dar clic por acá e ir viendo que otras palabras claves están utilizando otras tiendas en las primeras páginas. Algo a tener en cuenta aquí también es de que vas a encontrar mucho esto que dice ad, que es básicamente publicidad. Te pido y te recomiendo que no des clic a estos productos. Uno, porque como emprendedor nos gustaría que otros vendedores, que obviamente no es nuestro público objetivo, den clic a nuestra publicidad ya que nos estarían cobrando entre 30 a 40 centavos. Y dos, porque no es el objetivo, ya que estos son publicidad y lo que estamos buscando nosotros son productos que estén en la primera página orgánicamente. Así que seguiremos bajando y por aquí voy a encontrar cientos de opciones donde puedo empezar a analizar títulos como también palabras claves. Y aquí te quiero compartir también un tip que a mí me ha ayudado muchísimo poder organizar mis palabras claves para luego utilizarlo de una manera más rápida y sencilla y decidir también cuáles son los mejores títulos y tags o etiquetas. Y esto es el poder crear, por ejemplo, un Google Sheet o de repente un Excel donde puedas colocar el nicho o el subnicho al que estés entrando y aquí empezar a colocar palabras claves que vayas encontrando para que luego puedas utilizarlo. Te voy a dar un ejemplo ahora, pero primero quiero que observes por acá qué tipo de títulos podemos encontrar. Por ejemplo, en este caso, Nickel North Sweatshirt, Personalized Nickel North Sweatshirt y también otra opción de poder analizar títulos es entrando a Product Analytics. Si tuvieras Evervee, entramos por acá y a mí siempre me gusta poder organizarlo. ¿Cuáles son los productos que más ventas están teniendo? Entonces, por aquí vamos a colocarlo así y lo que puedo hacer es, por ejemplo, entramos por acá a uno de los productos. Veo que tiene más de 414 ventas y por aquí, por ejemplo, analizarlo. Nickel North Sweatshirt. Definitivamente es uno, una palabra clave de cola larga, lo cual está perfecto y además tiene sentido con lo que estoy haciendo. Entonces, voy a copiar y pegarlo en mi documento. Luego, por aquí, Vintage Beard Quote. Está hablando de Oso Vintage. Probablemente no va a tener nada que ver con el diseño que haya hecho, así que no lo voy a considerar. Entonces, así es como empezamos a analizar. Luego, aquí tengo Neonatal Intensive Care Unit Nurse, que es prácticamente lo que significa Niku. Así que esto sí lo voy a considerar. Copiemos y pegamos. Recuerda que no es necesario hacerlo con un solo listing. Yo te recomiendo que veas diferentes listings para que puedas analizarlo. Luego, por aquí, también encontramos palabras claves que ha utilizado esta tienda en este producto exactamente. Aquí, por ejemplo, con Everbeat te lo dividen palabras claves, volumen de búsquedas de los clientes, la competencia y eso es básicamente la puntuación de palabras claves. Entonces, por aquí vas a encontrar diferentes palabras claves en los que te recomiendo que puedas analizar si son específicos o generales. Por ejemplo, si por aquí de repente encontramos Nurse Bear, ¿no? Como habíamos visto, no tendría sentido probablemente con lo que yo voy a hacer. Entonces, no lo consideraría. Pero cosas como, por ejemplo, Nurse Appreciation tiene sentido. Así que voy a copiar y pegarlo por acá. Luego, algo que también puedes hacer o considerar es darle clic aquí a la puntuación de palabras claves y te va a estar colocando probablemente qué palabras claves tienen más oportunidad en el mercado o son mejores en cuanto a calidad. Entonces, le daré clic por acá y aquí vas a ver, por ejemplo, Neonatal Sweatshare, que tiene sentido definitivamente con lo que estaría haciendo. Baby Nurse. Como puedes ver, no siempre se va a repetir una sola palabra en todas las palabras claves o en todo el título. Pero aquí tenemos también a Niku Kronik. Y así sucesivamente puedes ir colocando tus palabras claves para luego colocarlo en el título o en tus etiquetas. Y una vez que hayamos terminado nuestra lista de posibles palabras claves, les voy a hacer un ejemplo rápido de cómo podemos colocarlo en nuestro listing. Por ejemplo, si estamos en el título. Por cierto, tenía que subir una foto. Así que coloqué un mockup de Sweatshare con un diseño de Niku Nurse que lo saqué de Creative Fabrica. Una vez listo aquí, ¿qué podría colocar en el título? Entonces, voy para mi Google Sheet y puedo colocar de repente este como primero. Y voy viendo qué otras palabras claves puedo colocar. Pongo, por ejemplo, Nurse Appreciation Gift. Tendría sentido. Por aquí también Niku Tankrew Squad, que es, por ejemplo, un team de Niku. Y como siempre les recomiendo llenar todo el título posible. En este caso, por ejemplo, nos sale que hemos utilizado 70 de 140. Y así prácticamente ya he llenado mi título. Sí, entonces este es un ejemplo de más o menos cómo lo hago yo. Y como puedes ver, se te va a hacer mucho más fácil. Ahora vamos a entrar a lo que son los tags o etiquetas para que también puedas ver cómo lo estaríamos haciendo. Que ya con esta lista sería mucho más fácil. Entonces, yendo para lo que son las etiquetas, tenemos 13 etiquetas para poder colocar en nuestro título. Y mi recomendación es de que llenes las 13. Esto puede ser diferente a tu título, pero trabajan juntos. Y si bien lo que hacen muchos es copiar y pegar lo que está el título en la descripción, lo cual también puede ser válido. Mi recomendación y lo que suelo hacer yo es utilizar esos espacios para poder colocar más palabras claves. Tal vez palabras claves que no pude colocar en el título, aprovecho en colocarles en los tags o etiquetas. Entonces, si nos vamos para los tags, por ejemplo, aprovecharía por aquí en colocar de repente neonatal intensive o otras palabras claves que no he considerado. O también puedes repetir algunas partes de tus títulos en lo que son tus etiquetas. No hay ningún problema, pero te recomiendo que también aproveches para poder colocar otras palabras claves que no has utilizado en tu título. Es decir, no tiene que ser necesariamente lo mismo. Entonces, una vez terminamos nuestros tags, ahora vamos a ir rápidamente en más o menos qué es lo que podríamos colocar en una descripción con palabras claves. En cuanto a la descripción, si bien su función principal es el poder brindar toda la información detallada posible acerca de nuestro producto para los clientes o personas interesadas en comprar, también podemos aprovechar en poder colocar palabras claves ahí, ya que esto daría más fuerza a nuestro SEO. Mi recomendación aquí es de que trates de incluir palabras claves de manera natural y no solamente copiando y pegando tu título. Incluso puedes crear una plantilla general que se pueda aplicar a uno de tus productos, como por ejemplo a un Gildan 18000, y colocar ciertas frases como para que solamente cambies tus palabras claves, es decir, de acuerdo al nicho al que estés entrando. Aquí, por ejemplo, esta tienda, ¿qué es lo que ha hecho crear una plantilla general donde solamente está cambiando las palabras claves? Aquí dice como que prepárate para amar este Niku Sweatshirt, que es la primera palabra clave, es el suéter perfecto para otra palabra clave, y esto hará el mejor regalo para otra palabra clave, ¿no? Quien ama los colores vibrantes. Y luego coloca toda la información de manera muy ordenada acerca de su listing. Entonces, como puedes ver, esto podría cambiarlo por cualquier otra palabra clave y se seguiría viendo bien. Entonces, esa es mi recomendación principal y es lo que hago en mi tienda y me ha funcionado muchísimo. Y por último, hablemos acerca de las categorías y atributos. Cuando creemos un producto, dentro de nuestro listing nos va a estar saliendo la opción categoría y subcategorías que tenemos que colocar cuál estaría aplicando para nuestro producto, que es justamente esta parte. Tener en cuenta que cuando nosotros pasamos nuestro listing desde Printify, normalmente esto se llena automáticamente según el producto que estemos haciendo, pero en caso estés creando tu listing desde Etsy, entonces ahí sí tenemos que rellenarlo según lo que estemos haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, he colocado t-shirt, pero en realidad si estoy haciendo un producto de sweatshirt, debería de colocarme aquí sweatshirt, que por ejemplo lo encontramos por acá. Y ya está, está cambiado a exactamente qué es lo que estoy vendiendo en este listing. En cuanto a los atributos, son diferentes a la categoría. Recordar que tanto la categoría como los atributos cuentan como palabras claves extras en nuestro listado. Y si bien en los atributos vamos a encontrar opciones como el color, la talla, etc. Les quiero ser 100% sincera, yo al principio solía llenar casi todas estas casillas, sin embargo me di cuenta que habían solamente dos que realmente ayudaron a mis listados o productos en cuanto al SEO. Y estos fueron Occasion y Holiday, es decir, ocasión o días festivos. Puedes utilizarlo, pero siempre asegúrate de que tenga sentido con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si ahorita hemos visto todo lo que es enfermera, vamos a ver qué opciones tenemos en ocasiones. Tenemos aniversario, back to school, graduation, por ejemplo, que es grabación, tendría sentido porque es una carrera profesional. Entonces, en este caso sí aplicaría. Y en cuanto a Holidays, tenemos a Christmas, Father's Day. Personalmente creo que ninguno de estos tendría sentido exactamente con lo que es mi producto, así que no lo consideraría. Y pues al elegir los atributos y las categorías correctas, es como decirle a Etsy dónde debe de colocar nuestro listing. Y bueno, por último, recuerda que el SEO en Etsy en realidad es un viaje. Tal vez al principio te parezca un poco complicado, pero créeme que después con la práctica lo vas a hacer mucho más rápido y se te va a hacer mucho más sencillo. Recuerda optimizar tus títulos, tus tags, la descripción, tus atributos y categoría. Espero también que el tip de las palabras claves en ese documento te ayude y lo puedas poner en práctica. En caso lo utilices, por favor, déjame saber en los comentarios si te sirvió. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.